Elia, antes tenemos que enunciarlo. ¿Estás segura? Yo sí. ¿Y tú? Pecaso, la fiesta de compromiso es este viernes y necesito tu ayuda con mis suegros. Son pro-Brexit y ultra-religiosos. Que te casas. Yaya. Y tengo una cosa que contarte. ¿Estás sentada? ¿Tú sabías que la Yaya... Que la Yaya... Eva, como se enteran los padres de Estúa, no se te ocurre manipularla. Mira, mamá, hay cosas que uno que... Ay, Stuart. Mi abuela, que está muy mayor y está sola, ¿quizá debería ir a verla? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca o qué? Mira, perdona, ¿podrías llevarme al pueblo? Que no tengo esto de nada, no sé. Tú puedes ser un gancho. Soy buena persona, de verdad. Tú no eres de aquí, ¿verdad? Sí, soy de aquí, pero vengo poco. ¿Ya que has venido? Mi madre. No está bien. ¿Y tú qué has venido? Perdón, 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 perdón. Ay, Elia, que ya sabes que... Le dan mucho miedo las tormentas y se ha venido aquí a mi cama, ¿verdad, Elia? ¿Jorge? Tu madre y yo nos queremos. Y vamos a casarnos. Mi madre era una artista de la acción. Mi hermano gay. Y ahora tengo una abuela bollo. Están tristísimos, consolándose el uno al otro. ¿Tú sabes la que se va a liar en el pueblo cuando la gente se entere? ¿Casaros? Es un pueblo, mamá, un pueblo. ¿Y la iglesia? ¿Qué problema hay? Lo sabe el cura. Está enteradísimo. ¿Casaron? El papa está conmigo. Ay, mamá. Ay, mamá. Y yo hasta lima, mi mujer. Tita, que yo soy una persona libre. ¿Y esas bodas? ¿Te digo yo algo de tus pelos? ¿Qué piensa de las bodas gays? Eva. You. Estoy harta de esta familia. Si es todos unos egoístas, vais a destrozar mi boda y mi vida. Armario me suena a gay masculino. Es que hay machismo hasta en esto. Ropero suena a chica. ¿Sí? Sí. Ropero. ¿Ropero? Ropero. Ropero. Ropero.